Un sabio, irónico, satírico, cual Dr. House Para asesinos, ignorantes de teclado y mouse Soy de los crazy motherfuckers que te dan knockout Sonido del barrio, como te gusta, esto es underground Ha llegado el momento de enseñar como es el business Yo fui un patito feo, pero hoy devoro a cisnes Dime, ¿quieres ganarlo todo sin trabajo? Se te ve muy bien la gorra, pero hay algo debajo Si entenderás lo que digo, mucha pinta, mucho flow Pero poco intelecto amigo, de la lengua del hombre Proviene su castigo, la musa baila sola mientras yo le doy abrigo Y sigo, dándole cátedra, diestra y siniestra Sigue siendo mi guerra, me expando por la tierra Como un virus positivo, me dirijo hacia la cima Los cimientos de mi escudo, los demuestro en la tarima Ya no existen obstáculos, rompemos los oráculos Sonidos pa' noctámbulos, el rap a mí me capturo Pa' quien sufre de cálculo, se abre el tabernáculo Dobla H el espectáculo, pa' raperos de párpulo Mis letras son cintas de Christopher Nolan No se trata de surfear, sino de disfrutar la ola Desde México me escriben, está chida tu rola Y en mi tierra me dicen, así se rapean o moda Beso pesado en la barra, controlo el metal magneto Quieren ponerse en mi talla y no controlan el chaleco Su rap se siente flojo y con el ojo chueco puercos No es lo mismo absoluto que obsoleto Quieren aparentar que lo suyo suena serio Pero me suenan a la, me suenan a luz, me suenan a helio Falsos rappers ya les pusieron GPS Dicen ser libros, son puros PDF Azúcar pa' sus discos, no pasa en la FBS El sol no se apaga por más que oscurece Recuerda que en lo oscuro te abandona hasta la sombra Arrimando soy un ácido, llama Malbert Hoffman El sol no se apaga por más que oscuro te abandona después Un ácido, llama Malbert Hoffman El sol no se apaga por más que oscurece Cal hàng, fue el sol no senero Por más que oscurece Con un ácido, es un ácido Con un ácido, es un ácido Con un ácido, es un ácido Cla tora, es un ácido Con un ácido, y a un ácido Con un ácido stacked Gracias por ver el video